La Procuraduría General de la Nación, a través del Ministerio Público, la sección de asistencia a juicio oral de la Fiscalía de Drogas, logra que el Tribunal de Apelaciones, a través de sentencia 187 del 25 de octubre del 2023, confirme sentencia condenatoria en contra de un ciudadano que fue condenado a 144 meses de prisión por la comisión de un delito de venta de drogas. El Ministerio Público, trabajando por un mejor Panamá.